Martinoli en la mente, ¿qué dices? Este... ¿Con una palabra definiéndolo? ¿Narrado? Ya no sé qué meterlo así. No, oye, oye, ya aprendí. La hija de Miguel Herrera, hoy entrenador de los Xolos de Tijuana, dio su sincera opinión sobre el comentarista de Azteca Deportes, Cristian Martinoli. Durante una transmisión del programa Desencajados, Michel describió a Martinoli con una sola palabra, narrador, no más, no menos. Y es que tras conquistar la Copa Oro del 2015, la selección mexicana, la pioja y el piojo protagonizaron una polémica pelea contra Cristian Martinoli. En ese entonces, Miguel Herrera, cansado de las críticas y los supuestos insultos contra su familia, golpeó a Cristian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, en Estados Unidos, acción que le costó perder su puesto en el banquillo de la selección mexicana. Por su parte, Michel encargo a Martinoli y al también comentarista Luis García. La situación escaló al punto en que la pioja le propinó una cachetada al apodado doctor. A ocho años de aquella batalla campal, Michel aceptó que no quiere meterse en más líos y por ello decidió obtenerse de dar más palabras. Aprendí, aprendí a la mala, pero aprendí, contestó la hija de Miguel Herrera. Gracias. 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 Gracias.